He leído el horóscopo en el diario. Y siempre me dice lo mismo, en el amor nunca tendré suerte. Vamos, para mi señorita Sheila, con mucho cariño. He leído el horóscopo en el diario, donde tú me dices que mi vida es llorar. Escuchando horóscopo en la radio, donde tú me dices que mi vida es llorar. Es verdad todo lo que dices, que por tu amor estoy yo llorando. Que bien me dijo mi linda madre, que por amor andaré sufriendo. Toda la vida, con mucho cariño para mis grandes amigos. He leído el horóscopo en el diario, donde tú me dices que mi vida es llorar. Escuchando horóscopo en la radio, donde tú me dices que mi vida es llorar. Es verdad todo lo que dices, que por tu amor estoy yo llorando. Que bien me dijo mi linda madre, que por amor andaré sufriendo. Con mucho cariño para mis retoños, que siempre están junto a su madre.